Música Buenos días por la mañana, empieza el día número 3 3, que no se hace así Yo no puedo, soy un pato, me duele aquí Pero también me cuesta Que hace día 3 Vamos a ir al río Han Dos y uno, día 3 Vamos a ir al río Han A estar ahí a comer Supuestamente tenemos que buscar comida Que nos podamos llevar y hacer un mini picnic Que no hemos pensado No hemos pensado donde nos vamos a sentar en el picnic ¿Estás mojado? Te jode Nos mojaremos Y nada, luego iremos a Myeongdong De Myeongdong cogemos un bus Que subimos a la torre Namsan Y de ahí pues la veremos obviamente Y luego volveremos a bajar y nos iremos por la zona de compras Ese es el plan de hoy Bueno pues ya estamos en el río y me he comprado esto Me falta un gacho de verdura Y vamos a comer sentadas por ahí por el río Es una pena porque está nubladillo Y como es invierno No está verde, está todo amarillo Porque como nieva el césped cuando nieva se queda amarillo Una pena, la verdad Porque sería mucho más bonito Pero no he puesto nada Así que nada, nos vamos a sentar Con nuestra comidita Que hemos comprado también un... El onigiri en coreano Que no sé cómo se llama ahora mismo Y también vamos... Ahora os enseñaré cómo lo abro Porque siempre dicen eso Que es como difícil de abrir Así que vamos para allá Esto no va a salir bien Dice por el 1 Hay que estar fuerte ¿Entero? Sí ¿No? Sí 1 Sí ¿No? Ay, que no se huele Ay, ahora se para a los dos lados Ah, claro ¿No? Dice... A ver 2 Ay, que lo vas a sacar pero Se ha roto un poco de alga Mierda ¡No! No es tan fácil como parece, ¿vale? Y te lo comes Pero me ha llevado alga Bueno Nada, he descubierto que lo había hecho bien No soy tan... Me iba a apoyar en la nada, ¿vale? En plan, me iba a apoyar ahí ¡Ah! Y estaba bueno Era de pollo Aunque parecía tú Pero supuestamente era de pollo Porque había un dibujito de un... Pollo Está por ahí el dibujo del pollo Bolo, ¿no? Sí Y nada, vamos a dar un paseíto Compraremos más comida Porque yo al menos tengo un poco más de... De fame Y... Y nada, paseíto Y luego para la montaña ¡Vamos! 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 Os enseño el metro coreano Que todavía no lo había enseñado Y está lleno, ya no lo pasamos Pero está lleno de anuncios de actores típicos de los Doramos Pues de... Y tiene las típicas puertas Para que no te puedas entrar a las vías y tal Como Sevilla Y nada Y nada Vamos a ir de nación Miondo Para coger el bus Para subir a la torre Y está la nave de llegar Porque tenemos que hacer transporte Un autobús, etc Pero llegaremos Lo conseguiremos ¡Vamos! 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 Lo hemos conseguido Acabamos viendo Y esto es una locura, hay música por todo el lado, 250 tiendas, hay comida callejera, hay muchas cosas Esto es muy guay, pero hay demasiada gente también, que he cogido un ratito que hay como un vacío Que si no, si no es pegado de gente Y mucha, mucha, mucha tienda, o sea, necesito como los 12 días para ver todo lo que hay aquí Misión conseguida, hemos llegado a la torre Y ahora, además lo hemos pillado como el atardecer, así que va a quedar muy bonito Y por ahí se ve parte de eso, bueno no veis nada, parece que es blanco, pero hay cosas, lo prometo Y ahora vamos a subir, que hay un mirador, y a lo mejor subimos a la torre para verlo todo, de más arriba todavía Estamos ya dentro de la torre, y ha sido muy guay, pero más que la experiencia de subir Que por un momento vieron que íbamos a un cine, porque todo el mundo iba con palomitas, con ruidas, con cosas así Y así un grande, no lo llevan, pero solo era más el sol que te suba la torre Y aquí estamos nosotras, Bella, con dos de seguro, para allá atrás Y tenemos que ver una capa blanca, que es la contaminación, así que cuando de noche vamos a buscar el sol Vamos a dar una fotillo y mis palos locos por ahí Vale, os tengo que enseñar esto, estoy en el baño Baño real, tengo aquí un pedazo de espejo, pero no son algo importante Mira que vista, que está aquí el váter, que el váter está ahí, mira Que se ve todo en Seúl Muy fuerte esto, el mejor pit de mi vida Me he encontrado todo el amor de Seúl, que hay 250 candaditos Y nosotras pues... 250 millones de millones de millones porque es como que no tiene... Todo eso son candados, 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 candados Y nosotras, candados, 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 candados ¡Tenados, candados! Tenados, candados, candados, candados... Y nosotras, candados, 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 candados... ¡Añad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque aquí estamos más fuera que dentro. Bueno, no hemos venido a Inzadom, pero hemos descubierto que es un barrio más de día que de noche. Bueno, también decís que es domingo. Y ahí está todo un poquito cerradillo, apagado. Están ya recogiendo todos los puestos y tal, pero bueno, hemos comprado una cosa que se parece al hot dog, pero no. ¿Cómo se llama? Hot dog. Es que no lo sé. Sí. Y bueno, todavía no lo he probado porque arde. Y nada, hemos visto un par de... Tiene guisante. ¿Guisante? Algo parece guisante. Hemos visto una especie de centro comercial como de mini tiendas artesanales, ¿no? En plan de cositas hechas a mano y muy bonito, la verdad. Y nada, luego también nos hemos perdido y hemos llevado a una zona un poco peculiar de party hard con gente borracha. Pero hago muchas lucecitas para hacer fotos. Y nada, vamos a cenar esto y a lo mejor ramen en casa. Y nos vamos ya a vivir. Se acaba otro día, creo que es el primer día que me despido. Así que nos vemos mañana.